Son más de 2.500 niños que son parte de esta iniciativa maravillosa que la Municipalidad y el Alcalde Álvaro Arzú han tenido de apoyar a la niñez. Creo que ha sido muy importante que el Alcalde Álvaro Arzú realmente enfocó muchas energías y nos ha dado un apoyo grandísimo en este proyecto que justamente va al desarrollo humano. Nos sentimos orgullosos, primero como guatemaltecos, como representantes de esta organización, de esta fundación en el CUORE, de incidir, de tener la oportunidad de ayudar a estos jóvenes. Nos sentimos muy complacidos y muy orgullosos de poder ser parte de este esfuerzo. Y nos pareció que este proyecto, que tiene una incidencia importante en los niños y en los jóvenes, y que además de estar relacionado con la cultura, es un vehículo para atraer a esos jóvenes, digamos, que están en algunas zonas de riesgo, a desarrollar sus capacidades y a encontrar una mejor manera de explotar todas estas potencialidades, encajaba perfectamente con los propósitos y con los espacios donde la fundación actúa.